Ahora de la B Nacional, penúltima fecha del campeonato y comenzamos con Huracán que en la semana vivió un momento emotivo, ¿no? Con la presentación del Turco Mohamed como técnico para la próxima temporada, como técnico de Globo. El Turco que regresa a casa y los hinchas están ilusionados, además de prometer el ascenso, ¿no? Hoy el Turco en la platea, en la Alcorta, viendo el partido ante Defensa y Justicia, y ya de alguna manera trabajando, ya que tiene que ir armando el plantel para el próximo semestre. Atención, buena habilitación para Matías Jiménez, el exjugador de Boca que saque ese remate, pero como vemos se fue alto, una para de fe para el visitante en el Tomás Ducó. Julio Rodríguez, el remate, hay desvío y aparece Cristian Milla de cabeza, pero la pelota se va afuera, por eso el pelilargo se queja. El disparo de Rodríguez que se desvía en Alexis Ferrero y Milla, estaba habilitado, pero termina perdiendo sol, esa pelota toca el palo. Atención, Jiménez le queda a Barrales Jerónimo, el remate, excelente respuesta de Pellegrino y en el rebote no llega Guillermo Sotelo, ay, 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 cuántas chances, ¿no? Y nos vamos al complemento con el turco, mirando desde las tribunas. El globo recibía Defensa, voy a ir a la Alcorta y al mismo lugar de siempre, avisaba el turco el jueves ante dos mil personas que le hicieron sacar alguna lágrima en su presentación como técnico para el próximo semestre. Excelente pase para Martín Guarino, gana bien, bien entrado el área, bien pisada allí y bombazo de zurda para el golazo, el primero del partido. El Alcorta tenía un invicto de siete encuentros en el torneo con cuatro triunfos, tres empates desde el 0-1 ante Instituto en la vigésimo novena fecha.